parte de nuestra vida. Nos da muchísimo gusto verlo, señor Raya, aquí de regreso, pues en la Ciudad de México, ahora él se encontraba en el norte del país, pero ahora ya está en la Ciudad de México. Para nosotros era muy importante contar con su presencia, porque hay un tema en la lucha libre del que se habla a diario, pero no, o sea, sí, pero no, las lesiones, la gravedad a la que puede llegar una lesión si no es bien atendida, si no es bien curada, si no es bien sanada. Desde tiempos anteriores, en la generación de su señor padre, en paz descanse, pues como podían, se atendían y se hacían lo que podían para poder recuperarse, pero platícanos cómo ha cambiado el tiempo en ese sentido y las condiciones para poder actualmente atenderse. Mira, desgraciadamente en el tiempo donde inicia la lucha libre, pues no había la atención que ahora tienen los luchadores actualmente. Antes, entre compañeros nos teníamos que ayudar a componernos, si te zafaban un hombro, un codo, una rodilla, el mismo compañero abajo en el vestidor te lo acomodaba, el rival pues trataba de destrozarte, acomodar el lugar, pero ya después entre los compañeros nos ayudaban, bueno, se ayudaban. Posteriormente, pues la medicina va evolucionando, vienen cosas nuevas y pues ya después empiezan otras especialidades. Ya en mi tiempo, también yo sufrí muchas lesiones del por qué mi retiro, por tantas lesiones, pero también no había la atención que ahora hay, sí, de hecho, problemas de columna lumbar hasta quedar inválido, cervicales, ruptura de ligamentos de los hombros, ambos hombros, acromio clavicular, ligamento que se rompe, pues ya al ratito es necesario la cirugía, pero si no te la operan, pues el hombro se sigue zafando o dislocando en cualquier posición, en las rodillas, los tobillos, la cadera, que es algo muy importante porque es de donde más recibimos golpes, la columna y la cadera. Y ahorita, hoy en día, pues ha avanzado mucho la medicina. Yo tuve la fortuna de poder concluir una carrera como cirujano dentista, y todo fue por una promesa que hice con mis papás para que ellos me dejaran luchar. Cuando yo tenía 14 años, iba a cumplir 15 años, mi papacito me decía, no, vas a luchar porque te va a gustar el dinero y vas a dejar el estudio. Y entonces yo le dije, no, dice, primero entrégame una carrera universitaria, una carrera profesional. Y yo le contesté que era imposible porque cuando yo terminara la carrera, pues ya iba a estar mayor de edad, 24, 25 años, y ya no era tiempo para entrar en la lucha libre. Y ahí intercedió mi mamacita y dijo, no, hijo, si vas a poder luchar, pero en el primer momento que no haya estudios, que dejes la escuela, se acabó la lucha libre para ti. Y la lucha libre me ayudó a terminar una carrera universitaria, como cirujano dentista. Que además con grandes sacrificios porque algunos gladiadores han tomado ese camino en donde pues parte del día es en la escuela, en parte de, otra parte del día es el entrenamiento y luego las tareas y luego los trabajos y todo lo que hay que hacer. Y luego la lucha libre, ¿no? Que la verdad fue muy desgastante mi etapa en ese tiempo porque pues tenía que viajar, en los camiones o en los aviones iba yo haciendo tareas, si llegaba en la madrugada a casa, a tu casa, mi papacito me decía, te ayudo, pero ¿en qué me podía ayudar mi papá? Si era, yo tenía que leer para resumir y poder realizar el trabajo que me habían pedido, moldear dientes en cera, hacer otro tipo de trabajos. Entonces fue muy desgastante, pero gracias a Dios concluí la carrera de cirujano dentista, cumplí la promesa que habíamos dicho, que habíamos hecho mis papás y yo y pues de ahí para adelante, pero de ahí no se acaba todo porque sigue la preparación para seguir dentro de la lucha libre, porque no nada más es pasar un examen como luchador y ya estás adentro, ahora viene lo peor, ahora viene mantenerte y seguir aprendiendo porque la lucha libre, como en la vida misma, nunca se deja de aprender. Es muy abierto todo esto, la vida va evolucionando y hay compañeros que traen otras ideas y tú tienes que mejorar tu calidad, tu entrega, tu estilo, tu técnica, lo que es llaveo, contra llaveo, condición física. Antes nada más la condición física era puro tumbling en el gimnasio, ahora pues te vas a correr, te vas a hacer elíptica, escalera, en fin, pero algo muy bonito. Y ahora después de todo este proceso, toda esta parte de la escuela, de luchar, toda la trayectoria luchística, ¿en qué manera, de qué forma llega la acupuntura o cómo llega Ray a la acupuntura? Bueno, las primeras experiencias que yo tuve con la acupuntura fue una lesión del tobillo derecho que posteriormente me lo fracturaron y un compañero, un condisípulo de la preparatoria me dijo que su papá era acupunturista y que me ponían agujas y que me iba a sentir bien y pues el día que me lastimaron el tobillo fue viernes, el sábado me tocó luchar en la Patlaco, ese día me pusieron la acupuntura en la mañana y el domingo era mi primer día, mi primer presentación en el toreo de cuatro caminos, en la primera lucha. Entonces, pues la tensión era mucha Angie y me pusieron... Demasiada presión. Me pusieron acupuntura en la mañana y pude luchar en el toreo muy bien. Posteriormente, paracolitis, gastritis me pusieron, pero lo que más recuerdo fue después de que me habían operado a mí de la columna lumbar, me quitaron el quinto disco lumbar con el sacro 1 y el cuarto disco lumbar con la vértebra 5 lumbar. Ese tipo de lesiones te dejan inválido. Fue una experiencia... Totalmente imposibilitado. Sí, así es, fue una experiencia muy terrible porque cuando me lastiman, nosotros les ganamos las máscaras a los brazos en Monterrey, Nuevo León y de ahí salí muy lastimado y duré luchando nada más un mes y medio. Ya hasta que no pude caminar, me operan de la columna, vuelvo a regresar en 13 meses y créeme que mi pasión era tanta que yo ponía, pero mi alma arriba del ritmo, mi corazón y yo decía tengo que salir adelante y salí, pero en una gira a Japón me vuelven a lastimar la columna, me fisuran el tercer disco lumbar y pues me querían operar pero me dijeron que ya no iba yo a luchar y que iba a quedar en silla de ruedas. En Japón, me dio mucho miedo y no quise yo que me operaran, hablaron con Antonio Inoki que era el presidente de la empresa de la New Japan Pro Wrestling con Seiji Sakaguchi y decidieron ponerme acupuntura, pero tres semanas, en la mañana, tarde y noche y de ahí salí, posteriormente de una lesión de una rodilla, no me compusieron con la cirugía y con la acupuntura me compuse y ahí fue donde yo decido que era una buena opción para tratarme yo mis lesiones pero también para compartir mis conocimientos y el aprendizaje con mis compañeros y con mucha gente que padece enfermedades pues autodegenerativas, diabetes, hipertensión, osteoartritis, osteoartrosis, gonartrosis, incluso artritis reumatoide, hidromialgias, migrañas, olvídate, la acupuntura es magnífica para todo. Es una ciencia que sirve para poder darle solución, corrección a muchísimos padecimientos. Y además es una medicina milenaria, milenaria, esto no se acaba de descubrir ahora, esto tiene desde años antes de Cristo. ¿Actualmente cuánto tiempo lleva Ray ya dando sus consultas de manera constante? 23 años como acupunturista. La voz de la experiencia, también su hermano, el profesor Tommy, es acupunturista y vamos en un momentito que regresemos del corte comercial, les vamos a dar los datos de Ray Mendoza Jr. por si ustedes tienen una necesidad de ser atendidos, pues acudan a él. No nos despedimos, vamos a ir a un breve corte comercial, a una pausa y sigan aquí en Yo Soy Lucha Libre. Gracias. Amantes de la Lucha Libre, estamos de regreso con el señor Ray Mendoza Jr., mejor conocido para muchos de nosotros como el Doctor Mundo. Gracias. Y tenemos pues a nuestro siguiente invitado que se acaba de incorporar a esta esquina, rudísima, porque es una esquina ruda, Japón no me vas a decir que no. Él es un querido amigo, quiero presentárselos. Él es un querido amigo, amigo que tiene 43 años, trabajando en la Arena Nesa y es expendedor de cervezas y refrescos. La verdad es que yo no me imaginaría ir a una función sin tener la posibilidad de beber una bebida refrescante. Capo tiene muchas cosas que contarnos, que compartirnos y sobre todo platicarnos cómo llegas a la Arena Nesa, lo que ha pasado ahí, hasta ahí conociste el amor, la esposa. Platícanos, Japón, ¿con cuánto tiempo de anticipación ponen las cheves a enfriar, etcétera? No, pues cuando llegamos a una función que empieza a ocho y media por regularmente, pues casi llegamos a seis, seis y media, dependiendo la orden del patrón que diga los quiero a tales horas. Ya se detiene el producto, lo colocamos a enfriar y posteriormente, pues el hielo. Y luego ya nada más esperamos la hora cero para que la gente entre a disfrutar la función. Ya me sé cuál sea el programa. ¿Quiere decirle algo, Rey? Fíjate que para mí es muy admirable porque ellos no disfrutan una función de lucha libre. Al contrario, la gente les está pidiendo, les está llamando, ellos se las pasan corriendo y desgraciadamente yo cometí muchos errores y mi japo me podrá perdonar ahora que cuando ya estaban calientes los ánimos, de repente se atravesaban y nos los llevábamos de corbata por ahí a ellos o de repente, pues pateábamos la cubeta de cervezas o refrescos y pues se quebraban y luego ellos lo tenían que pagar pero ya después el promotor pues tomó cartas en el asunto y ya nos cobraban a nosotros y rompíamos una cerveza o un refresco. ¿Verdad, Japón? Sí, porque afortunadamente tuve esa época bonita de ver esas funciones donde se rompían los envases a Bocajarro las cubetas no eran de plástico como ahora se usan eran de fierro los refrigeradores ¿no? y yo tengo aquí el conocimiento del Arena Nesa la inauguración que fue en 1977 un 9 de diciembre sí, yo entré en esa función me acaba de ganar lo que iba a comentar bueno, en esa función estelar estuvo el santo al lado de Dr. Wagner para el señor padre Ray Mendoza villano tercero en la semifinal estuvo Blackman matemático para Lobo Rubio que se nos acaba de ir hace unos días y Lobo Rubio este, sí, Lobo Rubio el signo y Lobo Rubio el signo y Lobo Rubio eran la pareja los compadres del diablo otros compadres del diablo porque ha habido muchos compadres del diablo y en la en la segunda lucha se puede decir estaba Ráfaga Moreno aquí con el servidor Ray Mendoza que era Rocambole en esa época y en la primera lucha tuvimos al chamaco Escobedo con el patriarca fue la inauguración de esa gran arena pero ya ven como entonces Ibelucha el Japo este es una persona súper conocida para todos los amigos que han ido a la arena Nesa el Japo en primera línea siempre haciendo la vendimia de bebidas refrescantes y todo este me están notificando que nos tenemos que ir en unos segunditos otra vez a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar aquí platicando un poco más con el japonés directamente desde la hermana República de Nesa y con el doctor Mundo Ray Mendoza Junior gracias gracias que me toquen mambo que me toquen ya amantes de la lucha libre estamos de regreso se está uniendo a esta esquina nada más ni nada menos que Villano Quinto Junior él es fisioterapeuta también y viene a compartirnos parte de sus conocimientos que es lo que está haciendo actualmente y mira estamos platicando por otra parte de la diversión la cerveza los refrescos la venta en la arena Nesa te ha tocado ver al japonés verdad si claro que si me ha tocado verlo muchas veces en casi todas las arenas no yo creo que es un aficionado de hueso colorado y pues que te puedo decir ya tantos años dentro también del ambiente de la lucha libre pues ha presenciado grandes encuentros y sobre todo que también pudo presenciar a esas grandes leyendas a quienes marcaron en letras de oro lo que es lucha libre ha visto toda una todo un cambio generacional en cuatro décadas ¿verdad japonés? sí muchísima gente pero o sea también hay que no olvidar estas estas famosas porras que había la porra ruda y la porra técnica era un pique también bueno grandes funciones en la arena en esa que eran los viernes a las ocho y los domingos a las cinco no grandes estrellas o sea puedo contar mil historias pero como dicen por ahí el tiempo que tenemos aquí está muy limitado y como le dijo el profesor eran unas luchas sangrientas que agarraban las cubetas andaban no cuando salían volando las cubetas hacia la gente también sí ¿cómo le hacían cuando la gente en la arena en esa específicamente entraba y había un sobrecupo porque yo me acuerdo que estábamos luchando nosotros y la gente estaba recargada en el rin y en los pasillos no podíamos pasar hacia el rin o de regreso al vestidor porque la gente estaba amontonada ¿cómo le hacían para vender ustedes Japón? pues ahora sí que abajo del rin poníamos los refrigeradores y me cruzaba cuando terminaba una lucha me cruzaba pero había algo que no estaba de acuerdo luego con los de la porra ruda como que ellos mandaban y decían ¿sabes qué? aquí en este espacio de la porra ruda son los mejores aquí no quiero gente y ahora sí que ponían a la gente ahí de seguridad lado derecho lado izquierdo y no intervenían pero cuando la gente lo acaba de decir cuando había un sobrecupo a la gente le valía se metía pero arriba de los tinacos de esa arena los que han ido hay unos tinacos ahí se subía la gente a donde anunciaban los luchadores también estaba el papá de el señor Carlos Maynes estaba anunciando señor Maynes señor Carlos Maynes papá o sea era una algo pues mucha gente que uno recuerda con cariño que unos días se nos fueron pero ahora sí que yo tuve la dicha y como dicen por ahí y reitero mucha gente nos llaman las viudas del toreo y yo mal aplicado pero pues mal aplicado pero o sea siendo una viuda del toreo pues que yo conocí lo verdadero con grandes estrellas como los villanos los brazos no se olvide también los preliminaristas un tono Japo ahorita me vino una pregunta este ya se me olvidó recién me vino una pregunta alguna vez en una arena porque yo siempre he platicado con las personas que nunca han ido a una arena de lucha libre que es realmente muy raro que exista un conflicto entre aficionados o entre luchadores y aficionados o sea no es como en otros deportes donde las cosas se llegan a salir de control alguna vez en Nesa han tenido gente muy pasada de copitas o sea gente que se enchela además que procede que hacen en buena onda les hablan pues que procede pues desgraciadamente pues se los llevan le llevan a la seguridad de la policía de Nesa y se los llevan nosotros tuvimos una vendedores de cervezas un luchador que la verdad se me escapa el nombre este llevó a sus familiares todos creo eran de Oaxaca y un día que este les estábamos atendiendo bueno un amigo mío nos estaba atendiendo y no nos querían pagar no pues que se arma las golpes y golpes y golpes hasta por correteas afuera de la arena y estaba mejor esa función eran los brazos estaban en esa lucha estelar mejor se pusieron a ver cómo se peleaban cómo pararon la lucha para para ver pero o sea no pasó a mayores o sea simplemente ellos ya estaban como ustedes lo dijiste ya estaban un poco más tomaditos y no no midieron las consecuencias les hacía fácil les decía no te vamos a pagar porque venimos con ese luchador y ahora sí que también hay que tener cierto respeto hacia hacia el vendedor claro desde luego son personas que salen a ganarse la vida de manera honrada y digna y muchos de ustedes este porque la lucha libre es toda una industria no nada más implica luchadores implica el trabajo de muchísimas personas ahí conociste el amor de tu trabajo te casaste de ahí tu hijo tienes un hijo psicólogo este que también por este trabajo honrado que tú has hecho pues has salido para la escuela y todo yo conocí a ella a mi esposa hace cumplimos 31 años de casado apenas una larga vida la conocí ahí le compraba su numerado en segunda fila y todos los domingos la llevaba ahí nació mi hijo le inculqué este deporte que es tan bello este pues mucha gente mucha gente de las nuevas generaciones siempre me recuerdan porque ando luego brincaba la gente brincaba de las grandes a la gente y y va la gente me dice oye ¿tabias vuelas? pues ya no porque me puedo romper media si hay fotografías de él volando van a pasar unos slides de imágenes este durante la transmisión y por ahí hay unas fotos de él brincando con las cervezas en las manos vamos ahora también a platicar un poco con nuestro nuestro invitadaso de lujo villano quinto júnior porque el trabajo que él está realizando actualmente pues está sumamente ligado con con la lucha libre con la salud con el bienestar y me da mucha alegría ver saber que que tú también al igual que tu papá pues eres un hombre que te has preocupado ocupado en prepararte académicamente para tener pues un trabajo paralelo una profesión paralela a la lucha libre platícale a la fanaticada de la lucha qué es lo que estás haciendo villano bueno antes que nada agradecido con todos ustedes por estar aquí créanme que es un gusto enorme y pues bueno a lo que nosotros nos dedicamos es a la medicina tradicional china lo que le llaman acupuntura y también soy terapeuta en lesiones deportivas y pues obviamente combinamos todo esto una vez tú me dijiste es que el tuyo es negocio redondo yo te dije ¿por qué? es que allá los descompones y en tu consultorio los compones eso es trampa pero no es que así es la lucha libre créanme que me empecé a apasionar por la acupuntura desde los 12 años yo recuerdo que mi papá nos quiso hacer valorar lo que es trabajar y él nos decía los fines de semana se van a ir a trabajar conmigo si quieren algo se lo van a ganar ¿cómo? trabajando porque así es la vida y de ahí le empecé a agarrar el gusto de ahí le empecé a agarrar el gusto y no fue hasta cuando realmente tuve una lesión en la columna en la cual pues me tuvieron que estar ahí ayudando después la del hombro y con el regenerador y con las terapias y con el kinesio tape el vendaje pues me sacaron adelante y mira gracias a Dios no necesité la operación y yo dije ok quiero ayudar a la gente no nada más a los luchadores porque claro que sí atendemos a muchos compañeros a muchos rivales tenemos oportunidad de atenderlos y quedan al 100% la prueba más fidedigna que tengo es mi padre o sea que con tantas lesiones y con la acupuntura se ha ido para arriba se ha compuesto entonces yo quise también ayudar a la gente me apasiona mi trabajo de la lucha libre así como me apasiona atender a mis pacientes es muy interesante todo lo que están realizando en pro de la salud de las personas del bienestar y sobre todo qué bueno que contar con presencia de personas personalidades que en carne propia han sufrido de estas lesiones desafortunadamente así ha sido pero han salido avantes a mí me parecería muy importante que si llega a ver algunos atletas aficionados qué medida preventiva le podrían recomendar a inclusive a luchadores que nos puedan estar viendo para que no dejen a la deriva su salud su bienestar la salud es lo lo primero y es muy primordial también antes de realizar cualquier actividad hacer un buen calentamiento porque no hacer un calentamiento adecuado a nuestros deportes ya sea atletismo natación fútbol americano béisbol lucha libre tenemos que tener un previo calentamiento ¿por qué? porque cuando tú haces un ejercicio en frío es más riesgoso o es más posible que puedas traer una lesión a tu cuerpo eso es lo primordial tener un buen calentamiento yo recuerdo que mi padre siempre me decía y más cuando estaba empezando con el hombre de cortis que tenía un mes dos meses luchando me decía ¿por qué no calientes? te vas a lastimar ponte a calentar y ponte a hacerte lagartijas y sentadillas y abdominales y otra vez lagartijas haz seis series entonces eso nos ayuda también a que subamos un poquito más calientes de las articulaciones ligamentos tendones músculos todo es muy 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 importante siempre tener un calentamiento y en cuestión de que ya tengan una lesión con mayor razón tienen que hacer el doble de calentamiento en la zona de la lesión ¿por qué? porque está más frágil es más factible volverse a lastimar en esa zona que de otra que de otra parte entonces si ya tienen una lesión por favor atletas de alto rendimiento o personas que nos están viendo dentro del gremio de la lucha libre que les gusta entrenar llámese pesas llámese cualquier otro tipo de deporte no las dejen pasar ¿por qué? porque el cuerpo siempre va a cobrar factura y tal vez ahorita están chavos y se sienten fuerte y es un dolor y con una pastilla se me quita pero realmente lo he visto yo con todos mis pacientes y con atletas de alto rendimiento que decía es que empezó con un dolor que me duraba dos días y se me quitaba y ahora son terapias que tienen que llevar ya de tres meses cuatro meses medio año un año se va creciendo esta bola de nieve cuando no se le atiende a tiempo actualmente ustedes ¿en dónde están? ¿tienen consultorio? aquí en la Ciudad de México ¿verdad? Sí yo ya me regresé de la Ciudad de Monterrey falleció mi esposa Chely Guajardo y me tuve que regresar a la Ciudad de México donde tenía antes el consultorio mucha gente lo conoce ahí fue donde se quedó mi hijo Luyano Quinto Junior estamos ubicados en San Borja número 241 local G esquina con Montealbán en la colonia Colonia Independencia Alcaldía Benito Juárez está muy fácil llegar está si conocen el salón de la Maraca a tres cuadras estamos ahí para que el público se ubique un poquito la colonia Independencia está al lado de la Narvarte de la Vertis-Narvarte es una zona muy céntrica aparte tenemos varias vialidades que es como Doctor Vertis y también eje 6 también tenemos eje 5 justamente estamos cerca de estas avenidas principales las cuales pueden llegar en metro también pueden llegar pueden llegar al Metro Eugenia o Metro División del Norte o también se pueden ir a Nativitas y caminar un poco realmente trollebus todo queda cerca gracias a Dios y pues también ahí pues ya llevamos ya nueve años en ese consultorio nueve años en ese consultorio anteriormente estuvimos en otros locales que desgraciadamente pues nos los pedían porque iban a tumbar el local y hacer construcción de edificio pero ahí donde estamos ahorita pues me siento nos sentimos muy bien nos sentimos muy bien es muy cómoda la la llegada el estacionamiento hay un estacionamiento a media cuadra pueden acceder de cualquier lado les voy a dar los números de teléfono para que ustedes cuando necesiten algo requieran de un tratamiento de acupuntura o fisioterapia asistan con nosotros mi teléfono es cincuenta y cinco trece cincuenta y cinco treinta y cinco cincuenta personalmente yo los atiendo y les damos el día y el horario de su cita y el otro teléfono es el cincuenta y cinco diecinueve dieciocho setenta y uno cero ocho lo voy a repetir cincuenta y cinco diecinueve dieciocho setenta y uno cero ocho con Villano Quinto Junior y ahí en cualquier de los dos teléfonos les vamos a dar sus citas espero puedan agendar sus citas trabajamos de lunes a domingo o sea de lunes a lunes no tenemos descanso lo de entre semana tenemos un horario de once de la mañana a dos de la tarde y posteriormente de cinco y media de la tarde hasta las ocho de la noche los días sábado y domingo solamente trabajamos de diez y media de la mañana hasta las dos de la tarde pues ya tienen ustedes toda la información es súper importante el tema de la salud del cuidado del bienestar y que sean atendidos por verdaderos profesionales eso también es importantísimo la acupuntura es una rama de la medicina completamente regulada así que no es de ay voy a hacerte un tratamiento y no y la fisiatría pues implica varias metodologías para poder sanar a la gente curarla y y ya tienen ustedes toda la información entonces pues estamos aquí también hablando de la cervecita y los refrescos las campales en que chavocho una cubetita aquí no es muy chistoso tú le estabas comentando que que pasaba con el público o entre el público mi papá recuerdo que nos llevó al estadio del Cruz Azul y nos tuvimos que salir antes porque entre la gente se empezaba a pelear y es algo que yo yo al menos en mis 15 años como luchador profesional no he visto en como se llama en la fanaticada dentro de lo que es el ramo de la lucha libre que se agarren a golpes como se agarran en el fútbol como se agarran en el béisbol como se agarran en cualquier otro deporte fíjate que aquí es más familiar siempre tienen como esa conciencia no es que toda la otra actividad del fútbol también es familiar pero no sé qué trae la gente en su cabeza y es lo más lamentable porque van niños si los niños aprenden a eso de las barras vamos a hablar de nuestro amado deporte dejemos el fútbol soccer de lado nada más háblenme de la selección alemana a ellos no me los toquen arriba alemania a ellos no me los toquen oye japo cuéntanos una anécdota memorable así que te venga a la mente sabes que la arena estaba pletórica el ambiente mejor imposible que te haya a ti quedado así en tu alma y en tu corazón que haya pasado el día 5 y ay todavía sigues extasiado así no pues yo lo personal así ya de cada en su decadencia de André Gigante me tocó verlo o sea me tocó verlo y un lleno impresionante en la arena en esa aquí quiero hacer un paréntesis o sea para mí mi ídolo o sea cuando lo vi luchar era este Blackman una persona bien me gustaba siempre me gustó ese señor no sé tengo una máscara de él y no muchos recuerdos pero así esa función de André Gigante bueno la verdad fueron muchas pero esa sí me quedó marcado me quedó marcado porque decías bueno cómo es impresionante este señor que está le digo le repito se subía la gente hasta las lámparas a los tinacos arriba de la cabina se quedaba gente afuera no 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 y aquí yo quiero hacer un mención así así pequeñito tú lo acabas tú acabas de ir a un evento de esas mujeres yo quiero hablar un poquito de esas mujeres luchadoras un Irma González un Irma Aguilar Pantera Sureña Chela Salazar Vicky Carranza Estela Molina Marina Rey India Shux la Marquesa la Venus o sea infinidad de mujeres que para mí en mi época me dejaron plasmados no porque a diferencia de ahora pues no no es lo mismo no es lo mismo porque se manejan diferentes cosas que si se menciona pues entraríamos en una polémica muy pesada pero o sea esa época para mí toda esa época del toreo y lo que viví en la arena en esa para mí fue algo fue algo grande lo que pasa es para los amigos que no saben las programaciones del toreo de cuatro caminos extinto ese elenco de luchadores eran programados en la arena en esa entonces pues toda la gente que no podía ir al toreo pues iba a arena en esa y observaba esas tremendas programaciones más bien los extranjeros grandes extranjeros y muchos extranjeros muchos extranjeros que ahora sí que él siempre lo recibía este Canec o sea en su momento cómo se siente al trabajar tú ahí observar a todos los elencos porque arena en esa pues llega triple A llega el elenco del consejo llegan independientes llegan de muchas promotoras cómo cómo te sientes de poder a veces presenciar un poco de todo un poco de todo pues repito cada quien tiene su estilo de luchas o sea sus programaciones luchadores nuevos que traen otras cosas y no es lo mismo o sea para mí yo vuelvo a recalcar me quedo con la época dorada del torio de cuatro caminos porque fueron la verdad donde estuvieron los mejores la verdad un solitario un aje blanco los villanos los brazos Ray Mendoza Rene Guajardo el perro aguayo una lucha que me tocó ver así también fue una de perro aguayo con el señor Guajardo que uh o sea no no o sea te quedaba hablando de palabras mayores o sea son monstruos de la lucha libre que les llaman que la verdad con todo respeto comparando a los nuevos luchadores de o sea con estelaristas de triple A ya me aconsejó o sea la verdad no 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 son comparados la verdad no no nunca le van a llegar para mí mi opinión no y pues despensenme si ofendí a alguien pero yo me quedo con esa época dorada aquí hay libre expresión claro vivimos en un país de libre expresión entonces cada quien puede exponer sus puntos de vista lo estás haciendo con absoluto respeto y es parte de de lo que aquí nos importa que cada quien pueda expresarse pueda decir pueda agregar te gustaría agregar algo más en referencia al trabajo que están realizando eh consejo para 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 la gente pues miren yo que les puedo decir yo crecí viendo a mi padre contra unos misioneros que para mí eran unos desgraciados porque le pegaban a mi papá tremendos ver a varias tercias que eran muy recias muy duras ver a mi papá llegar a la casa todo lastimado y pues bueno ahora con toda esa escuela y con todo lo que vivimos nosotros mi hermano Rocambole Junior y yo siempre tratamos de tener esa esencia que no se pierda la lucha recia la lucha dura ras de lona de esas veces que ya sientes que ya no te entra el aire pero quieres entregar más eso es lo que a mí me gusta desgraciadamente ahora tocan muchos chavos que pues andan volando andan haciendo otro tipo de cosas muy respetable pero pues cuando ellos se cansan es cuando nosotros aprovechamos y los doblamos y nos dicen oye es que se ven muy superiores a ustedes a ellos ¿por qué? porque gracias a Dios tuvimos un ejemplo en casa en carne propia que siempre nos hizo valorar y que nos hizo y que nos enseñó lo que es la verdadera lucha libre para nosotros nunca fue miel sobre hojuelas todos piensan que por traer el nombre de Villano Quinto Junior me lo dieron así nada más pero yo quiero decirles que no de hecho mi papá no quería que fuéramos luchadores profesionales él no quería y nosotros iniciamos en la lucha a escondidas pero ha de ser sumamente difícil pienso yo yo no vengo de familia de luchadores no tengo familiares en la lucha libre pero quiero suponer que que ser junior ha de ser difícil porque por ejemplo el papá de usted pues era una tremenda luminaria o sea de los personajes más emblemáticos de toda la historia de la lucha libre mexicana el señor Ray Mendoza y luego usted pues ser un junior pienso que es es muy alta la vara no o sea es muy difícil es muy difícil nunca nos vamos a comparar simplemente somos diferentes personas aunque seamos de la misma familia no podemos tener el mismo desempeño que ellos lo tuvieron porque porque cada quien debe de ser singular yo no puedo exigirle a mis hijos que hagan lo que yo hice que mejor hagan lo que ellos saben hacer pero que lo hagan bien para que apasionen a este público así mismo lo hizo mi padre con nosotros y créeme que que fue una táctica una medicina muy buena para lograr entrar con ese público tan exigente en ese tiempo que era muy exigente el público si no te veían luchar a ras de lona te empezaban a chiflar y no te dejaban esto era de rigor así no olvídate eran luchadores estaban luchadores como ahorita dijo el japo pues para mí me tocó con Blackman en una lucha de campeonato en la arena Nesa que se quedó la gente afuera olvídate eso fue en 1979 esa lucha la recuerdo bien porque ya fue la cuarta lucha que yo tuve con él y empatamos en tres y me ganó en dos en la arena Nesa y me ganó en Naucalpan y en las otras tres ya no pero imagínate compartir todo el escenario con con luchadores estelares donde les aprendimos nosotros algunas cosas por ejemplo hablabas de René Guajardo René Guajardo a mí me obligó a hacer muchas cosas que que no estaban en mi repertorio ¿por qué? porque me decía usted tiene que ser un luchador serio luche entréguese no haga reír al público y si va a pegar pegue así o sea efectivo y entonces ahora yo con mucha tristeza puedo ver que esto ha degenerado no ha evolucionado si hay una evolución siempre pero esto ha degenerado pero yo le doy gracias a Dios de haber vivido ese tiempo porque sin querer con nuestro actuar con nuestro desempeño arriba del RIN pues logramos el reconocimiento del público yo creo que eso es lo más valioso cuando alguien tiene la posibilidad de hacer un trabajo destacado hablar mal que platicábamos fuera del aire hablar mal es muy fácil criticar juzgar es súper fácil ser una mala persona es muy fácil es un camino muy sencillo el atacar el hate el señalar entonces es muy bueno que tenga esa conciencia de que en su trayectoria en su persona en su personaje usted dejó todo en el RIN le dio todo a la lucha libre la lucha libre le dio todo a usted y ahora sigue en esto a raíz de la lucha libre la consecuencia pues le da esta hermosa profesión de ser acupunturista porque es algo muy hermoso el poder realizar un trabajo que le genere bienestar a otra persona es muy agradable el poder beneficiar a la gente sin mi intención de dañarla ¿por qué? porque dicen hace el bien sin mirar a quién y eso es bien importante para mí es de mucha satisfacción como hace ratito lo comentábamos Angie de ver a un paciente restablecido contento agradecido y lo más importante que te diga que cree que me siento muy bien me ha resultado el tratamiento y quieren seguir tomando el tratamiento el tratamiento puede ser preventivo puede ser de seguimiento para evitar algunos problemas pero lo más importante es tener el reconocimiento de los pacientes yo gracias a Dios yo considero que que mi familia mi papá mi mamá mis hermanos me apoyaron tanto para poder desempeñarme en lo que yo quería primeramente Dios que me dio la oportunidad de poder ser luchador de poder ser dentista de poder tener una bonita familia donde todos nos queríamos nos queremos aunque ya no estén algunos con nosotros pero darle al público lo que nosotros sentíamos sin pensar que ese público a la larga se iba a acordar de nosotros y nos iba a posicionar en un plano estelar y créeme que lo mismo hacemos con la acupuntura con la odontología en la vida personal siempre hay que ser agradecidos con Dios con toda la gente y pues la que nos quiera ver mal pues lo dejamos para ellos pero al menos yo en lo que pueda ayudar a todos lo hago con mucho cariño yo les felicito porque están haciendo una grandiosa labor bueno aparte de lo que usted realizó en el encordado de que tú también te desempeñas pues actualmente eres luchador también en activo pero quiero felicitarlos por el grandioso trabajo que están haciendo porque están haciendo una obra buena para la gente que lo necesita entonces en beneficio de la salud del bienestar y eso me encanta y agradezco profundamente nos acompañan en el día de hoy y a mi querido japonés que tiene un trabajo tan loable tan bonito en el sentido de que formas parte de toda esta industria de entretenimiento de deporte espectáculo el ver a la gente también el que está uno en una arena uno va a pasársela bien va uno a sentirse apapachado y para mí siempre llegar a la arena en esa y verte es un agasajo gracias o sea llegar y verte es un agasajo que me atiendas o sea sentirse bien recibido es tan importante que también para mí era muy importante que tú nos acompañaras el día de hoy gracias que la gente te conozca que sabe que hay personas que aman su trabajo profundamente como japonés ama su trabajo el profe lo acaba de decir o sea los luchadores se entregan al 100 en esa época bueno la satisfacción para mí también que venga gente y la atiendas y vuelva a venir y te busque y te busque la gente otra vez diciendo atiéndeme otra vez y tréeme las cervezas y tienes que tener contacto con la gente porque la gente es la que te da a nosotros nos da y usted lo acaba de decir pero también la gente te quita si la gente dice sabes que no te quiero no te compro no te voy y gracias por la invitación y bueno queridos amigos de Yo Soy Lucha Libre quiero darles las gracias mi nombre es Angie Roig soy la anunciadora esta es una producción de Yolanda Huerta para Orbe Promo y le doy las gracias infinitamente a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención acuérdense que el programa queda grabado queda en la red cargado muchísimas gracias mi querido japonés muchas gracias expendedor de cerveza y refrescos Ray Mendoza luchador profesional muchas gracias y además doctor en acupuntura villano quinto junior fisioterapeuta y luchador profesional el próximo lunes si nos gustan acompañar desde el consultorio desde su casa claro aquí vamos a estar les mandamos un abrazo fraternal sean felices vayan a las arenas recuerden yo soy Lucha Libre tenemos un abrazo es entonces ya la Studer básicamente проф otra un abrazo en el estar en la culturó en la